Bueno, ¿y cómo se encuentra Colombia en materia de desempleo, Ricardo? Lo que ha dicho el ministro de Hacienda es que hemos logrado recuperar gran parte de los empleos perdidos durante la pandemia. Pero como lo vimos en la nota anterior, las mujeres han sido las más perjudicadas en esta situación porque han perdido terreno en ese sentido. Es decir, ¿qué hacen falta? Hacen falta tomar algunas medidas para que esta cifra baje. Y es así como Ángela Patricia Sánchez, la representante a la Cámara, viene buscando a través de un proyecto de ley también buscar una solución concreta para ellas. Veamos de qué forma lo plantea la representante. Mediante la ley, las mujeres harán parte de sectores económicos que han contado con baja participación femenina, a la vez que se crean condiciones que mejoran su calidad de vida, disminuyen la brecha de género y fomentan el acceso a la educación. La ley 21.17 consiste en modificaciones a la ley 14.29 del 2010 y a la ley 8.23 del 2003, donde estamos buscando fortalecer la igualdad, la capacitación y productividad de las mujeres en sectores donde han tenido históricamente baja participación, con un salario justo que les dé un mejor estilo de vida. Pero también estamos buscando disminuir la brecha salarial entre hombres y mujeres y, por supuesto, que tengan una educación sin ningún estereotipo que les permita prepararse y así trabajar en dichos sectores y crear empleo para otras mujeres. El gobierno también fortalecerá el acceso de las mujeres al trabajo mediante programas que garanticen la no discriminación y la aplicación del principio de salario igual, todo esto con el fin de fomentar su participación en sectores como la construcción, el cual aporta el 5,2% del PIB y genera más de 3 millones de empleos directos e indirectos, de los cuales solo el 7% corresponde a mujeres. Esta ley beneficia en general a todas las mujeres, pero van a ser beneficiarias aquellas mujeres que quieran participar en sectores específicos como la construcción, ciencia y tecnología, minas, transporte, agropecuario, servicios financieros y también las mujeres que quieran capacitarse en programas que tienen baja participación de mujeres enfocadas a las ingenierías, a las ciencias y a la tecnología. En general estamos trabajando para que todas las mujeres tengan esa igualdad y esa participación en estos sectores. Las mujeres rurales también se verán beneficiadas con esta ley, pues el gobierno garantizará el acceso a la tenencia de tierras, al crédito agrario y a la capacitación y tecnología necesaria para explotar la tierra. Hay dos mujeres que serán muy beneficiadas con esta ley, la mujer rural, ya que cuando estamos hablando de sector agropecuario estamos promoviendo, no solamente la educación, sino el trabajo. Y cuando una mujer trabaja y se formaliza en este sector, estamos llevándola a que cree empresa y le dé empleo a otras mujeres. Pero también la mujer cabeza de familia, ya que habrá un criterio de desempate, es decir, cuando haya una convocatoria pública que ofrezca capital semilla, presemilla en temas de emprendimiento y haya un empate, la mujer cabeza de familia podrá aplicar este criterio de desempate y ganar así la convocatoria. El gobierno ya viene desarrollando iniciativas como Construimos a la Par y Bogotá el mejor hogar para las mujeres, a través de los cuales se busca fortalecer las capacidades de estas para que accedan laboralmente al sector de la construcción.